Música Cuéntanos de esta derrota, que tan dolorosa es, como ustedes se sienten después de este partido Bueno mira, nos sentimos mal ya que es una derrota más, ya que este era un juego importante que nos ponía cerca de la clasificación Yo pienso que nosotros lo que tenemos que mañana, concentrarnos y trabajar para el juego del martes Que es mucho más importante que este, porque ya este ya se perdió y tenemos que salir a buscar el del martes ¿Qué pasa? ¿Qué le ha fallado a ustedes en estos últimos partidos? Que han perdido, que han venido con estas rachas de derrotas y que ahora mismo están fuera de la clasificación Bueno imagínate, hemos tenido una mala racha que hemos cogido Han habido jugadores que se han ido por un motivo o por otro Yo pienso que eso también influye mucho, ya que en el pensamiento tenemos buenos jugadores Que pueden sustituir a esas personas, pero no lo hemos logrado al 100% Pero yo pienso que para el juego del martes tenemos que venir a un 200% a buscar ese partido Ahora que están debajo en el standing, ¿ustedes creen que le hace falta algún jugador? Ya que la banca se ve un poco diezmada, no están haciendo el aporte necesario ¿Ustedes creen que necesitan un jugador que le pueda aportar en estos cuartos partidos que quedan ya de temporada regular? Bueno ya imagínate, ya lo que no quedan son dos juegos ya El que no está, será por un motivo, tenemos que contar con el que está Yo lo que pienso es que lo de la banca tiene que venir positivamente y fuerte para el partido del martes Que yo pienso que es un partido que va a ser crucial porque nos pone a un paso de la clasificación ganándole a los soles Ya por último, José, ¿qué entiendes tú que debe trabajar el equipo para ganar estos últimos partidos que les restan? Y también para clasificarse a los play-offs Bueno, tenemos que trabajar fuertemente en la defensa de transición Porque hoy nos hicieron demasiado canato a la carrera Y tenemos más concentración en el partido, salimos demasiado desubicados Muchas gracias José Gracias a ti Ahí te viene la palabra de José Fortuna, jugador, armador del equipo de los Titanes Santo Domingo ¿Quiénes en el día?